En Charalá se proyectó construir un parque en honor a la batalla del Pienta por valor de 8.700 millones de pesos, pero a última hora se estableció que el proyecto va a ser reajustado. El abogado historiador y analista Gerardo Martínez hizo este análisis del caso. Hace tres meses, desde junio, se abrió la convocatoria para que presentaran propuestas, hacer una invitación abierta dentro de un régimen especial de contratación para que las empresas presentaran propuestas para la construcción de ese parque temático conforme a los diseños, al proyecto y conforme al presupuesto oficial que era 8.700 millones de pesos. El ciudadano dice que un grupo veedor de Charalá, varios proponentes y el Comité de Transparencia por Santander y la Sociedad Santanderiana de Ingenieros opinaron que el pliego de condiciones para contratación estaba sesgado por exigencias específicas. ¿En qué consistía el sesgo? En que se ponía una condición excluyente, es decir, si no se cumple esa condición no se podía participar. ¿Qué consistía en tener una experiencia acreditada en red de aguas residuales por valor de 1.5 el presupuesto? Es decir, contratos que incluyeran plantas de tratamiento de aguas residuales superiores a 13.000 millones de pesos. Eso es un monstruo de petar para una ciudad tal vez, por allá como Bucaramanga. Un requisito difícil de cumplir, pero lo colocaron así. Añade el ciudadano veedor que esa petar por valor de 127 millones de pesos sería para atender el servicio para 20 personas, una cocina, un sanitario y el restaurante. ¿Cuánto vale esa petar, hacerla? De acuerdo al presupuesto que está ahí, 127 millones. 127 de 8.700, es decir, nada. Y entonces, ¿cómo así? ¿Requisito excluyente? El que no lo tenga no puede participar. Pensamos, como efectivamente ocurrió, que por ese requisito no pudieron participar muchísimos. Entre otro de los puntos que aparecen en el pliego y que figuran como obligaciones de los contratantes, está una pantalla LED gigante full color por valor de 129 millones de pesos, un equipo de enfriamiento y evaporamiento por valor de 17 millones de pesos, una talanquera electrónica para el paso vehicular de acceso por más de 7 millones de pesos, un dispensador de agua por valor de 7 millones de pesos, un cargador solar para cargadores de celular por valor superior a los 5 millones de pesos. El ciudadano manifiesta que esos equipos no hacen parte de un proyecto histórico, pues el proyecto contaba con estos elementos propios, un mirador, tres plazoletas, los parqueaderos y una ludoteca. Por ahora, el proyecto queda aplazado.